Hoy es día de vacunas. Y hoy van a vacunar a Isabela y a Salomé. Ay, señorita, están preparadas. Hey, hola, ¿qué tal? Muy bien, amigos, amiga. Yo soy Carlos Feria. Yo soy Adri Latina TV. Yo soy Isabela. ¿Isabela? Salomé, soy yo vacío. Y ahí está, Shabelita dormidita, familia. Y sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Woo! Familia, como les acabamos de decir, hoy es día de vacunas, hermano mío. Yo sé que a ustedes les encantan estos videos. Desde la época que los grababa en TikTok, fueron súper mega virales. Si no lo han visto, pégase una visitadita a TikTok y busquen Carlos Feria vacunas a Salomé. Y bueno, a ustedes les gustaba mucho el tipo de videos. Hasta el último video de YouTube, que también les gustó mucho esta experiencia, ¿cierto, mi amor? Sí, yo creo que les gusta ver sufrir a las niñas cuando las chuzcan. ¿Qué? ¿Tú qué dices, Salomé? Que no. Bueno, la última vacuna fue con nuestra hija Isabela, familia Vélez. Que la verdad le dio muy dura a mi niña Isabela. Vamos a ver, Dios mío, Dios mío. Al final del día, en la noche, familia le dio fiebre, le dio escalofríos y muchas cositas más, ¿cierto? Vamos a ver cómo hace la experiencia hoy de nosotros. Porque esta vez no solamente se va a vacunar a Isabela, sino también a mi hija Salomé. Salomé, la vacuna de los ¿cuántos años? 5. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que van a llorar demasiado. Salomé, ¿tú vas a llorar? Sí. Salomé, ¿tú vas a llorar? No sabemos, familia, pero en este momento vamos a ir a las vacunas. ¡Vacunas no! Eso es feo. Lo siento, Salomé. Esa es la triste realidad de los niños. Entonces, sin más me habla, que empiece esta aventura tan dolorosa para mis hijas. Ok, familia, ya hemos llegado acá al lugar y mi hija por fin se despertó. Isabela, mi amor hermosa, bueno, vamos a quitar el chupo. Mi vida, ¿estás preparada para lo que se te viene? Inyecciones en la tierna, en la nalga. Espero que a ti no te duela tanto, ¿vale? Algo anda mal. Primero Isa y después yo. Ay, pero mírala. Es que la hermana mayor, mi amor, ¿qué es eso? Primero tú, porque tú eres la hermana mayor. Yo no quiero epimear. Primero Isa. Isabela, ¿qué piensas de eso? Bueno, mire ahí está revisando a mi niña Isabela y a mi hija Salomé. Para que se pongan sus vacunitas, ¿no? Primero Isa y después yo. Mi papá es un pupuli. Y pongan una vacuna a mi papi y a mi mami. Y a vosotras no. O sea, ¿te estás diciendo que yo soy un pupus en serio? Sí. Me des cara de pupus. ¿Así tú me quieres y me amas que me des cara de pupus? Sí. Salomé es muy grosera con papá. Una hoja tuve. O sea, ¿ya soy una hoja? Bueno, prefiero ser una hoja que un pupus. Ahora sí, yo creo que ya me quiero un poquito más. Sí, claro. Bueno, señoritas, vamos. No, yo no voy a ir. Vamos, vamos. Yo le voy a quedar. Vacunación, sí, señores. Vacunación. Yo le voy a quedar. No, señor, venga pa' acá. Me voy a quedar aquí pa' que no me pongan mis ojos. No te entendí ni verga. Si quieres escapar. Aquí hay que aparecer el nombre de mis dos reinos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo sé que van a sufrir demasiado. Tanto como mi Isabela, tanto como esa... ¡Me voy! Ya apareció vacunación, Isabela. Isabela feriaba en cárcel. O sea, primero fue Isabela. Primero fue Isabela, lo que tú querías. Sí. Isabela, ahí está ahí. Hola. ¿Cómo estás? Isabela, ni idea de lo que le espera. O sea, tú ni idea de lo que te espera, ¿no? Está relajadísima. Salomé, ¿sí? ¿Ya? ¿Primero Salomé? Una y una. Venga pues. Primero tú. Si usted llora. Venga pues, vamos. No la voy a vacunar todavía. ¡Ayudidme! ¿Y esto y Salomé son cuántas? ¿Ya saben lo que son tres? ¿Tres? No, no. Y Juan, ahorita ya mi compañerita se refería a mí. Las dos eras beberas no lloraban. Salomé, son tres inyecciones. ¡Jabón, no te pongas triste! Salomé. Salomé, mira. A ti cuando tú tenías la edad de Isabela, te pusieron también vacunas. Y tú no lloraste, eras muy fuerte. Es un chuzuncito y ya. Pues tres chuzuncitos, pero pues eso es como se siente así como pellizquitos. ¿Tú eres fuerte? Después de las vacunas, se dieron una chocolatina. Mira pues, Isabela, que es más chiquito que tú, te van a poner. Esa hora la van a poner cuatro. ¿No te interés? ¿Quieres que sea fuerte, mi reina? ¿Se fuerte, sí? ¿Vamos a ser fuertes? ¿A dónde vas? ¿No te empujé así? Sí. No, tú ya quedó cerrado. Yo ya quedó un candado, Salomé. Señor. Salomé, Salomé, no. Bueno, lo intentamos. ¿Qué, Isabela, amor, entonces? De primera. Yo de ti lo haría de primera. Que Isabela se dé cuenta que la hermanita Salomé es súper fuerte. ¿Sí quieres de primera, entonces? ¿Sí? Muy bien, chócalas. Eso, mi amor. Mi amor, eso es un momentico, ¿vale? Pues para que no te enfermes, es para que no te den esas enfermedades feas. ¿Quién está fuerte? Isabela, ¿y tú? ¿Tú estás fuerte hoy? No. ¿No estás fuerte? Salomé, también es tu última vacuna. Es tu última vacuna, amor. Sí, es tu última. Esta es la última vez que vienes a vacunarte. Yo vine a otra casa para que me pongan a mi mamá. Sí, amor. Vale, mi amor. ¿Te gustan las chocolatinas? ¿Te gustan las chocolatinas? ¿Para qué? Vale. Vamos, ven. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Ay, mi mamá! Me puso a llorar por la hermana. Mi amor, no te pongas a llorar. La hermana va a estar bien. Tranquila. Isabela lo presintió. He empezado a llorar por la hermana. No sé por qué estoy llorando. Mi amor, vas a ser fuerte, ¿vale? ¿Vas a demostrar a tu hermana que tú eres la más fuerte de todo así? Dale, vamos. Sé fuerte. Mi amor, tú nunca te harías puesto así. ¿Qué tienes para decir? Que los de las manos entre más grandes van más complicados. Entre más grandes, más llorones. La promesa del meñique. Recuerda la promesa del meñique. Recuerda la promesa del meñique. Decimos una promesa del meñique. Mi amor, ¿te vas a dar cuenta que eso vale muy poquito y ya? Después de la primera vas a ver que no vale tanto, ¿listo? Vale, tranquilo, ¿sí? Vamos, amor. ¿Quieres que yo sea contigo? El bracito quietecito porque ese te puede lastimar. O sea, no te puedes mover, ¿listo? Hálo, pero que puedas remover. Dale, dale, tranquilo. Si te mueves ahí, sí te va a doler. Tranquila, va a ver. No te toques. Tranquilo, vamos fuerte, fuerte, ¿no? Bien. Tranquilo. ¿Estás listo? ¡Ah, lo fuiste todo! ¿Qué es eso? Te dolió, la verdad. ¿Sí te dolió? ¿Quieres que yo te cargue? ¿Sí? ¿Te cargas papá? ¿Sí? Dale, pues. Dale, mi amor. Tranquila. Dale, mi amor. Dale. Tranquila, que te dolió muy fuerte. Eres demasiado fuerte, mi amor. ¿Quién es mi niña fuerte? Ya, mami, ya. No, no te toquemos. 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 Mi amor, estás tensionándote mucho. Oye, te estás tensionando. Te estás tensionando mucho. Oye. Mira, mira, te voy a explicar una cosa. Si sigues así, te va a doler más. Esa no entró. Digo, ¿por qué no entró? Hiciste esto. Hiciste. Tensionaste el bracito. Yo quiero que no te duela más, ¿sí? Relajadito, ¿vale, mi amor? ¿Estamos? Porque si no, te va a doler más. Tranquila, mi amor. No hagas fuerza con este brazo. Porque si no, te va a doler más. Sin hacer fuerza. No hagas fuerza. No hagas fuerza. Eso, mi amor. Tranquila, tranquila, tranquila. Una, dos. Uno, respira por la nariz. Muy bien. Muy bien. Eso. Lo hiciste genial. Una carita. Mira, mira qué lindo. Sí, me voy a poner una carita ahí. Mírate, ya. No escuchaste, amor. Ya, tranquila. Falta una nada más, ¿cierto? Una y ya. Nos falta otra y ya, mamita. En el otro brazo, mi amor. Esa es la última vez que esto se hace. Un consejo que yo te doy, mira, así. Así, con la nariz. Y después lo tiras por la boca. ¿Cómo? ¿Por la nariz? Y después por la boca. ¿Con la nariz? Y después por la boca. ¿Vale? Está yendo muy duro. Yo pensé que esa lo me iba a hacer más fácil. Pero creo que es más difícil cosa lo ve. Mira la chocolatina que te vamos a dar rica. Guardémosla acá, mira. Este lo va a guardar aquí el bocillito. La teña. Vale, tranquila, tranquila. No, no hagas fuerza. Uno, dos, tres. Termino. Súper bien, mamosito. Muy bien. Y vamos por las chocas. Eso, mami. Ya terminaste. Tres, 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 tres chocolatinas. Mira, una por cada chuzón. ¿Los vas a guardar tú? ¿Dónde los vas a guardar? Estás atento. Oye, le enseñaste a Isa de que es muy fuerte. Mira, ahora vamos a ver a Isa, ¿vale? Porque ella te vio a ti. Isa también va a ser igual de puerto a ti, ¿vale? Sabela no está llorando porque no sabe lo que es el chico. Isa, ¿tú qué? Sí. ¿Qué pasó? Diga, ¿qué van a hacer conmigo, pues? Conmigo suave. Diga, conmigo suave. ¿Y cuántos chuzones son? Son cuatro chuzones para mí, Isa. Claro, eso es claro. Ay, pues madre de eso. Ay, bien, Isa. Ay, Dios, yo ya sé que me venía. ¿Qué iba a pasar, cierto? Yo sé que duele, pero hay que hacerlo muy gorda. Ya pasó. Ay, esa pierna estaba grande. Eso, a ver, respira. Respira, muy bien. Y esa. A ver, la otra. Y ahorita la ponemos la pura. Yo sé que duele. Yo sé que también se duele. ¿Qué pasa? No, 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 ya pasó. Ay, qué giro. Yo también me pongo. No, no. ¡Fude! ¡Ven a pajo! No, 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 no. Eso es que no, no, no. No, eso es que no, 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 no. No, 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 no. Eso, no, 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 no. Pero ahí se aceleró muy gorda. ¡Aaah! ¿Por qué son las agujas que no están ganando? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero termina! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Listo! ¡Eso pasó! Tienen cuatro agujas grandes, yo vi. Si no le dieron tiempo ni de quejarse. ¡Ay, mi amor! Si te dieron tiempo de quejarse. Bueno, la dog está diciendo que muy juiciosas. Pero yo creo que Sal era más juiciosa. No lloraba tanto como Isa. Era súper juiciosa chiquita. Esta vez fue la vez que más lloraste de todas, mi amor. Quiero que sepas. Pero cuando estabas así como Isa, no llorabas, mi amor. Eras muy fuerte. Hoy fuiste muy fuerte, ¿vale? Te felicito. ¿Quieres un helado? Ok, mi familia. Acá de hecho un heladito a mi Salo. Qué pesar de mi niña. Tiene unas ganas de helado. Allá está. Salito. Peladito, mi amor. Te lo mereces. ¿Estás feliz? ¿Sí estás feliz? O sea, familia, por el momento mis niñas están súper bien. Pero ahora más tarde pronto les puede dar un poquito de fiebre o se ponen un poquito lloronas, ¿no? Porque nos ha pasado con Isabela. Con Salomé nunca nos pasó. Entonces vamos a ver cómo se comportan. Me asusta, pero me gusta. Quiero ir al parque. Ah, quiero ir al parque. Allá no te duele. Más o menos, más o menos. Estuvo cerca. Bueno, como pueden ver, no hay dolor que no se quite con un buen parque. Ahí está a la muestra un botón. Ok, familia, ya estamos acá en la casa. Con mis dos princesas. Bueno, con mis tres princesas. Literal. Ya ha pasado como unas cinco horas después de la vacuna. Y mi niña, ¿qué tiene, mi amor? ¿Qué sientes? ¿Te duele algo? Te duele el bracito, ¿no? O sea, Salomé sí tiene un dolor en los dos bracitos. Y mi Isabela, si parece que no le hubiera pasado nada. Mírala, mírala. Y, ¿sabes? Así está re vieja, miren la linda. Está perfecta. Miren eso. ¡Echo! ¡Ay! Pare como que no vi eso. Entonces, familia, ya es hora de despedir este video. Si te gustó, dale like a este video. Si quieres que grabemos más de estas experiencias, ¿no? Que es algo normal por lo que todos nosotros hemos pasado, que son las vacunas, que hemos llorado, que nos han dolido. Espero que son súper mega importantes para que estemos saludables, sanos. Y sin ningún virus en nuestro cuerpo. Suscríbete, familia. Ya casi llegamos a 12 millones de suscriptores. Recuerden que siempre en este canal hay al menos un video semanal. ¿Cierto, amor? Sí. Así que suscríbanse para que puedan avisar y no se pierdan ningún video. O sea, activen la campanita. Exacto, familia. Y sin nada más que decir, ¡un beso! ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡Los amamos! ¡Suscríbete al canal!